¡Muy buenas a todos y como es aquí con Note to Note! Y es que, madre mía, hoy se viene, hoy se viene Nueva organización, nuevo diseño, nuevo, nuevo, todo nuevo, nueva zona, nuevos colonos, nuevos, bueno, no sé si tanto nuevo, pero bueno, ahí vamos El caso es que ya me he empezado a trasladar a esta zona de aquí, como veis, voy a tope, voy a tope Ya tengo casi las tres líneas de setos hechas Tengo aquí al tío vareando, que de hecho no sé si quitar una de en medio y tal Que bueno, da igual, pase para allá, para acá un poco lento, solo es una línea, con lo cual tampoco debería de pasar nada El caso es que el tío está aquí vareando, le he puesto a uno de estos que son recuperadores, vamos a enseñarlo por aquí Vale, tengo uno como, a ver, esto minimízalo Uno en toda esta zona Otro, el exactamente en la misma, bueno, no sé si es un cuadrado más arriba No, son los dos, el mismo cuadrado exactamente Con lo cual toda esta gente con dos tíos ya lo tengo solucionado Así que me he cogido a los pequeñitos y he ido haciendo otras cosas Y luego he puesto un tercero en esta zona de aquí y que pilla un cachito de aquí No mucho, pero pilla un cachito, eh, por el que dirán Para que la zona que tengo aquí trabajando, bueno, pues estén tranquilos y siempre estén dando cuerda y demás Así que dicho esto, ya me he traído aquí los arbustos Con lo cual, como veis, ya voy a tope Cuando no hay nadie por aquí cerca, vienen los pajarillos de los arbolitos Vienen por aquí y se comen la fruta, incluso de este arbolito también, ¿vale? O sea, que si dejáis esto, una fruta, por ejemplo Para que lo veáis, me parece que esto lo enseñé en otro momento, pero bueno Ahí lo pongo, ¿vale? Dejáis una fruta por ahí suelta, ¿vale? Eso se ha quedado suelta Y normalmente hay pajarillos por ahí Que dicen ¡Oh! Una fruta suelta sin nadie que la vigile Yo voy y me la como Bueno, basta que lo diga para que me dejen mal y no aparezcan, ¿sabes? Bueno, hay pajarillos que se comen la fruta Sin más, he intentado demostrarlo, pero ha salido rara Deja aquí una fruta y no ha salido ningún pajarillo a comérsela O sea, antes me descuidaba y a todas horas ya era ninguno Bueno, pues nada, el caso es Yo sigo vigilando El caso es que lo que quiero es trasladarme ya a esta zona de aquí Con lo cual voy a coger una pala Venga, voy a coger una pala ¡Oh, maldito! Exageración, te lo gastaré, no te preocupes Vale, tengo una pala por aquí Vamos a venirnos para acá Y lo que quiero hacer básicamente es Quitar este arbustito de aquí Estos de aquí Y trasladarme a esta zona, ¿vale? Entonces, una vez hecho eso Coge la pala, vete haciendo esto Os voy comentando He cogido todos los recuperadores Los he dividido en tres, ¿vale? Dos aquí y uno aquí Con lo cual todos los chiquititos Me los he ido trayendo para hacer mazos Para hacer mayales Para recogerlos, para ponerlos Para recoger la fruta esta Me he traído uno El resto los sigo teniendo aquí Ahora cuando los cambie, pues los traeremos aquí Y sin más Y ahora estoy construyendo unos poquitos más Para hacerlo de las setas Y porque hoy quiero ampliar con las setas Cultivo de alimentos, ¿vale? Hoy quiero hacer las setas Y dejar acabado el tema de los árboles frutales También y demás Así que las setas hay que plantarlas Tardan un tiempecillo en crecer Las quitas Y tienes un porcentaje De que te salgan dos semillas A veces sale solo una A veces salen solo dos Así que lo que quiero es simplemente Pues plantar Guardar Volver a cosechar Y así de esa manera Pues no perdemos Y de eso Con las setas Y con las manzanas Haremos más comidas Que de hecho Vente para acá, crack Vente aquí A ver, ¿por dónde viene? Que no le veo Un poquito ¿Dónde estamos? Ah, vale, por aquí viene Deja irla por el momento Cóngela, guárdala Vale Y con las setas Y las malas hierbas Que luego plantaremos A posteriori Pues bueno Básicamente Podremos hacer comida Y luego con pescaditos Nos convertiremos en sashimi Y con calabaza cruda Que también tengo pendientes Pues también Y luego con cuatro vallas Y malas hierbas Pues también hacemos comida Distintos tipos de comida Que nos van a dar Más corazoncitos Los cuales van a hacer Que a estos chiquitillos Les suba más rápido La comida Con lo cual Den mucha más cantidad Y más rápido de moax Así que Bueno Pues vamos a empezar Lo primero Vamos a quitar Estos de aquí ¿Vale? Los voy a tapar Con todos los que tengo Por aquí Y nos vamos a trasladar Venga De una, ¿eh? Venga Vamos Eso es Vale Ahora vente tú aquí Para que no estorbes Y vamos a mover Todo esto Esto fuera Mover Quiero mover Todo esto A esta zona de aquí Uy, ¿me he dejado ahí uno? Ah, no Que es de LS, ¿no? Oh, sí Me he dejado un poco Un poco de tierra Me he dejado Por favor Tápame eso Como nos hemos dejado Un bloque de tierra Por Dios Vale Ahora una vez que tenemos Esto aquí Ellos van a venir Para acá Lo que pasa es que La zona la tiene aquí Con lo cual Se van a quedar todos parados Pero no pasa nada ¿Vale? La cosa es la siguiente Vamos a separar A ver Vamos a separar Este por ejemplo Un poco más arriba Y este también Que son los que lo producen ¿Vale? Eso por un lado Entonces ahora tenemos A estos tres Que son los que le van a dar De comida, ¿no? A ver Yo puedo Esto me lo pones Aquí Estas cajas ¿Me la puedes aumentar Aquí arriba? Sí, sí, sí puedes Sí puedes No puedes No puedes Vale Pues la vamos a dejar ahí Porque si es que Si la quiero subir No es posible, ¿no? Hemos dicho que no es posible No es posible subirla Vale Pues la dejamos de momento Al lado, ¿vale? Ahora, bien La cosa es Vale Esta también la vamos a mover La vamos a poner Tal que aquí Aquí Vamos a separarla ahí Y esto Lo vamos a poner Tal que aquí los tres Así De momento así Vale Ahora hay que gestionarles a ellos Porque claro Como veis Vienen desde Su casa A ver Vamos al equipo de colonos ¿Vale? Entonces Tú para Lo que tienes que hacer es El área que tienes designada Que es esta Para recoger los moags A partir de ahora A partir de ahora Va a ser Área máxima Perfecto Este Vale Mover hasta Ojo, espérate Que tú no eres Mover hasta la valla Buscar chozar rudimenta Ah, este es el de la comida Este es el de la comida Vale Pues entonces espérate Si tú eres el de la comida Así De momento así Vale Vale Lo que vas a hacer es Buscar la comida De aquí Porque yo Esto A ver Vamos a quitar todo esto De aquí Vale Pues podemos poner Como esto ya está lleno ¿Vale? Lo que podemos hacer es poner Que otro también recoja Pero llene este de aquí Entonces a ver Seguimos con los colonos ¿Vale? El reparador de casas Tú lo que tienes que hacer ahora Es que Tu zona de reparar casas Cambie Y sea Este área ¿No? Te vas a venir A coger los troncos Mucho más lejos Pero Vale Tranquilamente Nada más Tampoco Ya Ya pondremos algo más cercano Para De momento Esos son El que le da la comida Y el que le repara ¿Vale? De hecho O sea De hecho no De ese modo Ya tenemos La opción de Que Ninguno se Quede sin comida Porque aquí van a tener Bastante más comida Que allí Y ahora me falta El que recoge los moags Que no sé Donde tengo yo A ese metido Porque no está aquí Donde los colonos A ver Aquí no estás Organizador de herramientas Esto en medio Organizador de herramientas Organizador de herramientas Este es el que fabrican Estos son Recolector Vale Recolector de moags Recolector de moags Lo voy a subir De los colonos Vale Ahí Entonces tú Tu zona de recolectar moags Ahora va a ser esta Eso es Y Ya está ¿No? Recoge Estar Vale Tú ya lo tienes controlado Entonces ¿Qué más tenemos por aquí? Y Nada más Vale Ahora están los recolectores Comidita colonos Que lo vamos a subir Donde los colonos Porque ya tengo dos De comida colonos Tío Buscar vallas Y mover almacenamiento No Pero tú tienes Comidita colonos Vamos a ver Tú eres Recolector De comida Colores Eso me gusta más Y tú Te vamos a hacer Tranquilamente Y es que tu área En vez de recolectarlo De aquí Lo vas a empezar A recolectar De aquí Necesito ponerles Más Más áreas de recolección Agüita Venga Pues tu área Va a ser esa Ya está Vale De ese modo Lo que he hecho Es trasladarlo De la zona de aquí A los de aquí Ahora cuestión Me falta todavía Este Que está en el equipo verde Tiraballas Vale Pues tú Lo que vas a hacer Es exactamente Esto mismo Cuando te acabes A ver Se acaba Va Y lo vas a hacer En otro área Vamos a hacer Lo mismo Pero en este área Eso es Vente para acá Y dale Vale Entonces Ahora ya tenemos Toda la zona de recolección En este lado Vale Se me ha quedado Un bot Sin batería Porque en este lado No tenemos ninguno Vale El bot Que está en este lado Me cubre solo esto Así que lo que voy a hacer Ahora es poner No sé si uno Dos más Bueno de momento Uno que me cubra Este lado también Incluso puedo poner Dos que cubran Este lado Porque aquí En un futuro Habrá más gente Trabajando Así que Vamos a hacer una cosa Tú Vas a ser un Recuperador A ver Recuperador Que no sé escribir 2.0 Y vas a tener El número 4 Ok Entonces tú lo que tienes que venir Es aquí Darle cuerda Eso es Y esto lo haces en bucle Con un área Muy amplia De hecho Tendré que ponerle Vale Tengo que ponerle Las mejoras A toda esta gente Vale Le pondré mejoras Le pondré la lupa Y seguramente A lo mejor Unas zapatillas Vale Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Increíble Vale Esta zona ya la tenemos Controlada Corregida Y demás De hecho Espérate No no Me faltaba que Al de las comidas De los colonos De la comida De colonos Vale Vas a recoger ahí Pero Vas a buscar Las vallas Mover a Bueno Si Si mover a tu caja Sin más No está bien Está bien Mover a tu caja Y así Se supone Que tienes aquí Un crack Que va a recoger Y va a meter ahí No Se supone Que lo van a ir llenando Este está parado Porque ya está a 100 No va a rellenar más Con lo cual Todas van a venir aquí De hecho No sé si vais a dar agua Hasta ahora Así os lo digo A ver Que da la comida Recogida de comida De colonos Vale Y la mueves Vale Este es el que Repara casa Recoger los moags Y este es el que Les da comida Y tú vienes a recogerlas aquí Entonces el que La recolecta Lo deja aquí Perfecto Vale Lo que no sé si poner A otro más Que recolecte Incluso Recoger vallas A ver tú ¿Tú dónde estás? Recoger vallas Vale Pues tú te vas a venir A la zona de los colonos Eso es Sabía yo que alguno Se me quedaba por ahí Y vamos a cambiarte Y esto Te cambiamos esto Y lo vas a hacer Aquí Eso es Y tú ¿Dónde vas a vaciarlo? Ahí Perfecto Vale Este es el que me faltaba Que las llenase Ok 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 El otro recolecto Vale De esta manera Tenemos 100 por un lado Y luego tenemos Unos 60 Que ya veremos Si van aumentando O no Según el ritmo Que lleve esto Que van a ir llenando Los cubos tranquilamente Y aquí ya Tenemos 971 Con lo cual Vamos a investigar Por cierto No os lo dije En el tema de investigación Ya he conseguido Investigar la primera parte O sea que ya tenemos Lo que viene Es la antorcha rudimentaria Que más adelante Haremos Por supuesto Así que vamos A ver Teníamos todo esto Vale Por un lado Ahora me interesaba El rollito de las setas Claro Que con el rollito de las setas Lo que voy a hacer Es lo siguiente A ver Como todo esto de aquí Quiero quitarlo Y cambiarlo A esta zona de aquí De momento dejamos Hecho esto Y las setas funcionan De la siguiente manera Vete para acá Estamos en la otra punta Ya por donde venimos ¿Eh? Tiki 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 Ahí en la otra punta Madre mía Venga Vamos Vamos Vale Las setas Se excavan ¿Vale? Con la pala Se desentierran Y hay una probabilidad ¿Te da uno O te da dos? En este caso Me ha dado una Y lo que hay que hacer Es buscar un hueco Y plantarlas ¿Vale? Hay que buscar un huequito Y plantarlas Sin más Entonces Lo que tenemos que hacer es A ver El grupo verde Estaba El topito Vale El topito Tenía esa función Vale Vamos a hacer una cosa Teníamos uno por aquí vacío Este Que no lo teníamos para nada Entonces Vamos a ponerle Por el momento Sin nombre ¿Vale? Punto suspensivo Te dejamos ahí Punto suspensivo Vale ¿Qué te vas a venir? Te vas a coger Una pala ¿Vale? Y esto lo vas a hacer Hasta que tengas las manos llenas Luego te vas a venir aquí Te vas a mover a los arbustos Y lo vas a quitar Lo vas a quitar Efectivamente Ha tardado lo suyo ¿Vale? Y esto lo vas a hacer Hasta que tengas las manos vacías Y todo esto En esta zona Así Más o menos Vale Y me vas a hacer todo en esta zona ¿Vale? Me vas a ir limpiando Lo que viene a ser Todo esto Así que lo que yo voy a hacer Básicamente es Como lo que hemos hecho Con los arbustos Mientras este crack Va a ir quitando Todas de ahí Hecho Ojo Ah vale Se ha completado La tecnología Que estábamos investigando Mejora de la acumulación De la locomoción De bot decente Vale Batería Mejora de inventario De bot Mejora de batería De bot Sensor Cerebro Memoria De datos Rudimentaria A lo mejor La memoria de voz Rudimentaria Nos sirve Para copiar Una cosa De unos a otros O dejar unos estándares No sé Ya lo veremos Nos mejora el motor El cuerpo La cabeza Y el banco de trabajo Del bot decente Evidentivamente Ya podemos Agruparlos En casitas A los bot Bueno Pues ni tan mal Pues si que ha avanzado Esto rápido No sé si me quedaban Trescientos y pico 973 Ya me ha acabado La investigación Bueno Pues nos hemos ahorrado Unos pocos Ya os lo digo Vale Pues de gratis Bueno Y ahora vamos a poner Un suelo básico Y para eso Necesitamos arena Vale Pues vamos a hacer una cosa Aquí hay arena Tenemos la pala Vamos a quitar Uno de arena Vamos a ir mejorando eso Y ya vendremos a recoger Más arena Si la necesitamos Bueno Bueno Ya podemos hacer Bot de nivel 3 ¿No? ¿Puedo quitar la arena De aquí? Pues no puedo quitarlo Con esto Bueno Pues de momento Lo vamos a dejar así Entonces de momento Hasta que sepamos Cómo ampliar Pues ya continuaremos Vamos a seguir con las setas Porque si no No vamos a acabar Nunca Vale Bueno Ya hemos hecho El tema de las setas Lo hemos cumplido Por lo menos al final Ahora vamos a ver Que nos dan por aquí Ojo Corro seta ¿Esto qué es? Más planes para completar Y certificados Que ganarte Pues sí Vale Y nos han dado Más certificados Entiendo yo por aquí Esto ya los teníamos Tampoco nos han dado Ninguno nuevo ¿No? Nos han dado El de las setas Y ya está Y estos ya los teníamos Así que sin problemas Sin más A ver Ahora que veníamos Pillo Para acabar ya el episodio Tranquilamente Dejando de las setas Porque A ver No te da la vida ¿Vale? No te da la vida En el sentido De que tu cerebro No rige Tu cerebro no rige A ver Tú coges hasta tener Las manos llenas ¿Vale? Y luego Hasta tener Las manos vacías Vale Voy a pillar yo Una seta Una cosa Voy a pillar yo Una seta Porque es que creo Que el Mueve al agujero ¿Vale? Vamos a decirle Claro Es que si yo le digo Que se mueve hasta el agujero Luego no le va a dar Para plantar ¿Vale? Porque su orden Es esa Pero la de plantarla No le llega ¿Vale? Por eso yo creo Que no lo hace Entonces vamos a hacer Una cosa Le vamos a hacer Un chip rápido Dos varas Y dos de estas Vale Vamos a ver Te he fabricado Un chip que deja en el suelo Ahora Te he fabricado Un chip colega Para que las neuronas Te den ¿Vale? Entonces Dame eso Yo te lo dejo aquí Vale Vamos a empezar de nuevo Crack ¿Vale? Porque yo Yo sé que tú eres un crack ¿Vale? Pero vamos a empezar de nuevo Bueno No hace falta empezar de nuevo A ver Vale Tomas De almacenamiento Sueltas Bueno Vamos a hacer una cosa A ver Recoger setas Vale La cosa quedaba así ¿No? Recoge las setas Hasta tener las manos llenas Todas que pueda Las vacía aquí Todas las que tenga en la mano Vale Entonces a partir de aquí Quiero que Las cojas También sería Hasta tener las manos llenas Vamos a hacer esto Sacamos del bucle Hasta tener las manos llenas Las plantas ¿Ves? Le faltaba utilizar el objeto En esta mano A ver Necesito sacar del bucle Todo ¡No! Ahí Ahí Hasta tener Las manos vacías Y todo esto En un bucle Ahora sí Yo creo que ahora va Perfecto Dale caña Crack Todo tuyo Vale Tú la coges Tú la coges Venga Vale Va a recoger todas las semillas Está buscando Está buscando Recoge semillas Las guarda Eso es Guárdalas Guárdalas Muy bien Venga Que tenemos dotada de inteligencia Para que puedas hacer esto Y ahora Saca cuatro Y las planta Vale De esto solo tengo una duda Si los agujeros que hay No son suficientes Cosa que dudo Porque tarde o temprano Los agujeros siempre serán suficientes Para poder plantarlas Vale La guarda Bueno parece que todo funciona bien Vale La guarda Planta De hecho como va creciendo El otro la va quitando Con lo cual Yo creo que no hay ningún problema Y todo va a fluir Vale Así que otra cosita más hecha Ya dejamos sacado el tema de De las setas Ven Ya la va plantando Con lo cual El tío solo Nos lo va a hacer todo Eres un grande Vale Básicamente A órdenes de Coge Hasta tener las manos llenas Las sueltas Vuelves a cogerlas Hasta tener las manos llenas Y las sueltas Pero plantándolas Básicamente Y le ha dado Lo justo Vamos Increíble Así que espero que os haya gustado Y otra vez más Hemos cumplido Ahí estamos Wuuu Ya tenemos la zona de los colonos Con lo cual Ya está esto Ya nos sobran las vallas Vale Nos sobran las vallas Por todos lados De hecho Veis como las dos cajas Están llenas Así que ahora incluso Podría coger a alguien Con De los bots nuevos Con una cesta Por ejemplo Que lleve una cesta Y luego otro Que lleve por ejemplo Cesta y los pies rápidos Para que vayan haciendo Viajes rápidos Viajes rápidos Viajes rápidos Con lo cual Le demos más de comer Luego también Nos podemos poner Con otras cosillas Y demás Pero bueno De momento Nos dejamos eso por ahí La fábrica de robot Bueno pues la tenemos aquí En stand by Yo creo que no sigue Bueno no sigue Porque le hemos puesto Que haga cinco Vale Entonces cada vez Que le pongamos Que haga cinco Pues ahí vamos a tener Ya en reserva Lo hacen a tope Y esto sigue todo igual Bueno esto ya lo arreglaremos Porque madre mía Como se ha quedado Esta fruta La llevaremos a su sitio Y lo que voy a hacer También es Las automatizaciones Uy tenemos las nuevas No espérate Antes de irme Tenemos las automatizaciones Nuevas Que claro Que tengo que mejorar Esto ¿No? Un tronco Un panel Y una estructura De cuadrado Vale 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 O sea que cuando tengamos El tronco Tronco tenemos Cuando tengamos Para poder hacer los paneles Las estructuras de cuadrado Podremos mejorarlo A nivel 2 Y podemos mejorar Las ampliaciones De los robots O sea que mientras tanto Pues tenemos las nuestras Y aquí se nos ha venido La memoria de datos rudimentaria Que tengo curiosidad A ver de que es Que será Que hace Para ver si podemos Cargar aquí No sé Anagramas En plan de Recolección de cosas Recolector de no sé qué Talar árboles Talar no sé cuánto Y a lo mejor Solo con darles el disquete Ellos ya lo hacen Pues curioso Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao chao